Hola, 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 hola. Cierra la puerta ahí, Feña, por favor. What the fuck, what the fuck. ¿Cómo está, amigo Feña? Muy bien, ¿y tú? Buenas tardes, cuando ya son las 6 de la tarde, comienza el póngamelo en serio. Chinas Suárez, ¿es dónde está? De día martes. Ay, mira, Chinas Suárez hace como un gesto de... Ah, Chinas Suárez hace como levanta los hombros. Así, no sé yo, compadre. Como no soy el papá de nadie. Claro. Como diciendo, acá yo no tengo responsabilidad alguna. Le contamos a la gente que estamos nuevamente aquí en el Cuchitril Pituco, así que pueden vernos a través de... ¿Funciona? ¿La página web está bien? Los 40.cl, estamos en día streaming. Yeah. Haciendo, pongámonos serios, el programa más educado. Yo creo que... Hecho de menos Edo. Es que lo que pasa es que Edo debe estar peleando... No puedo hacer el programa si no está. Está peleando con... Ah, entonces voy a tener que revisar. No, vamos a hacer música. Debe estar peleando con la niña del carrito. Porque si la niña del carrito está con el carrito... Está con el carrito abajo. Cerrado. Está con el carrito abajo. Está con el carrito ya ahí, afuera. ¿Y qué pasó? ¿No vino a trabajar hoy día? ¿Tenía prueba? Viste que está estudiando leyes. Las leyes del tránsito, ¿por qué va a sacar licencia? Ah, mirá. Ah, mirá. Oye, ¿nuestro Edo está arriba o está medio resfriado, así que capaz que se haya ido para la casa? Sí, puede ser. Puede ser que estaba apretado en la garganta y se haya ido. Oye, nuestro... ¿Ya para el productor? ¿Dónde está el otro integrante? Ya, hombre, ¿hasta cuándo? Esto a Kiki Guarantino lo hacían en el Vía del Lunes, ¿eh? Esto en el programa de Julito Videla no pasaba. Está hablando... Mira, si estás hablando por teléfono con alguien, mínimo que sean unos sándwiches. Sí, trae sándwiches, por favor, para tomar un sándwich. Ya, son exactamente las seis de la tarde con dos minutos y estamos partiendo este programa llamado Pongámonos Serios. Estamos los tres, estamos los tres. Sí, yo lo vi. Pero, Edo, quizás hay algo... ¿Viste? ¿Qué te crees? Está enfermo para mí. Está con gripa. Pucha, que me da pena. Está con gripa nuevamente. Bueno, yo tengo dos hipótesis. O andaba lavándose los dientes, o andaba de compra y lavándose los dientes en el pasillo. ¿No se escucha, no se escucha, Edo? No se escucha, no se escucha, Edo. A ver, ¿cuántos son los audífonos? No, no se escucha nada. Ya préstale tu micrófono por mí. ¿No? Sí, por... A ver, ¿y está prendido tu micrófono, Edo? A lo mejor no está encendido. A lo mejor no está enc... No. No. Esta sí está... Oye, estar acá abajo en este... Estar acá es una maldición. Sí. Pero vienen otro artista y el micrófono está bien. Pero acá llegamos nosotros, hace calor. La presidenta acá se sienta y le falla un micrófono. No. No. Llegan los perros y... No. ¿Viene Kudai? ¿Le falla el micrófono? ¿No? No. ¿Le falla la voz? No, tampoco. No, tampoco. No suena. No suena. China Suárez. Última vez, China Suárez. Última vez. Ah, ya, ya. Ya te hubiese echado... Si estuvieras... Ahí, sí, ahí, sí. Si estuviese vivo, Cristian... ¿Cómo se llama el directo? El día del lunes. ¿Dónde el bacán? Dos. Ah, tres, sí. Ahí sí. Ahora, amigo. Ahí ya estoy. Esto en el estudio original no pasa. Porque lo mismo se arregla el volumen. Ah, se mueve las cositas. Perilla, listo, pa. Porque por muy torpe que sea yo, conozco mi desorden. Claro. Sí es. Porque es tu orden. Es mi orden. Exacto. Bueno, amigos, lamento la tardanza. Y la voz. Y la voz, por supuesto. Esta voz nasal terrible que tengo. Porque estoy en esa fase del virus en que no solo afecta la nariz y la garganta, sino que también afecta el estómago. Por lo tanto, estaba en situación de emergencia. Afortunadamente... ¿Se estaba mandando un Oscar? No. No, afortunadamente controlé. Controlé y estoy aquí ávido de entregar alegría y amor a los vaguanes. Pero hay... ¿Hay alarma de que pueda salir corriendo? No, yo creo que ya está evacuado. Yo creo que ya. Yo creo que uno tiene la responsabilidad de ejercitar los músculos del esfínter. Para que cuando uno esté más viejo... Qué terrible. ...no se caiga. Se puede hacer, se puede hacer. Sí, porque... O sea, de hecho... Ejercicios de Kegel, así se llaman, para las mujeres en la ballena... Ejercicios de Kegel. ¿Aprende está? Jonas Kegel. Jonas Kegel. Yo, eh... Como Jonas Brother. La verdad que... Era tan fuerte que podía quebrar las nueces con el ano. Y la entregada limpia. Una vez... No me agrada estar con gripe, amigo. No me agrada... Los síntomas del ano, yo creo que son lo peor que hay. Pero ayer no te ibas a vacunar. Sí, pero el doctor no lo consideró necesario. Que se quede aquí al viernes y ya va a estar bien. Pero que sabes... Ahora, son síntomas realmente molestos. Muy molestos. Pero eso no va a mellar mi ánimo de hoy. Para con los auditores. Muy bien. Para con la gente. No. No, para nada. Sí, segundo. Lo único que le voy a pedir a Dios es que si existe realmente... Y estás jugando con mi salud o conmigo... Basta. Basta de resfrios. ¿Ah? Basta de resfrios, de verdad. Me tiene ahí con síntomas de mierda. Cada día, mes por medio. Yo no sé... ¿Por qué no me matas y punto? A ti te hablo, Dios. Que supuestamente estás en el cielo. ¿Por qué no me matas? Yo no sé por qué, Dios. ¿Qué le pasa? ¿Por qué no me han dado una enfermedad realmente decente? Pero después de... Con estos síntomas. Después del sábado. La dura yo a mí tampoco me... Tiene que hacer una presentación viernes y sábado. Porque me temes. Dios, me temes. Sí. Morirse de un coóculo, qué guay más. Nada que ver. Morirse de un... Pero, amigo. Al tiro ahí de... De fiebre. Morir caliente. Además, Dios está últimamente un poco extraño. Porque yo creo que no puede permitir que... Ayúdame, me muero. No, no podría permitir que se estén violando a las monjas. Oye, sí. ¿Qué estará a la cabeza de ese supuesto Dios? De ese estúpido barbón que nos mira desde arriba con todo su poder. Maldito desgraciado sádico. Este programa, amigo, está cada vez más nivelista, de verdad. Ya va. Cualquier minuto, Radio María no se manda. Este creyente, amigo, que no se escucha. Bueno, que se cuestionen también las cosas. Me retracto, Dios. Me retracto de lo que dije. No me mates. No, que Dios le da la wea. Ay, arraso con todo. Se manda un genocidio. Se manda un genocidio, una guerrita. ¿Qué nos vamos a mandar ahora? De lo que había escuchado. A nosotros estaba viendo tele. Pero ojalá que sea por cuando nos pille solos. No, no, no. No en este minuto. La duro. Hoy día Dios enseñó conmigo. Me mandó lo peor que me podía mandar en un día. Me mandó un cortejo fúnebre. Y además... Te mamaste otro cortejo fúnebre. Me mandé otro cortejo fúnebre. Y además, no siento más de la gripa. ¿No habrán puesto un cementerio cerca de tu casa, amigo? No, no. Se fue acá en Providencia. Ah. Basta de cortejo fúnebre. Yo creo que... Si hay un programa que se ha caracterizado por hacer una campaña fuerte contra el cortejo fúnebre, es Pongámonos Serios. Y no nos están considerando. Es verdad. Autoridades. Basta de cortejo fúnebre. Yo no soy... Mira, yo no abogo por el animalismo, ni por el medio ambiente. Yo lo único que quiero es que en este mundo no existan más cortejos fúnebres. Esa es mi causa. Esa es mi lucha diaria. Yo opino... No, más cortejos. No, más cortejos. No, más cortejos. No, más cortejos. No puede ser que después de muerto tengas que seguir entorpeciendo la vida diaria. Muérete callao. Muérete callao. Muérete. Muérete callao y sin taco. Pero ¿por qué no hacen unas carreteras bajo la tierra, amigo? Solamente conectadas con los cementerios. ¿Un Uber para muertos? Además, nosotros ya planteamos la solución, que es hacer carreras. Carreras de carrozas fúnebres. Así es. Con el muerto adentro, que la familia espera en el cementerio. Y se acabó. Además, así fomentas el deporte. Exacto. O que la familia lo lleve, pero al hombre. Como una yenga. ¿Pero qué es eso de ir por las avenidas más transitadas, amigo? A 20 kilómetros por hora. Yo creo que me lleven a mí de pie, como Arturo Pratt, con un pie en alto y el brazo en alto con una espada tieso. Eso también. Así por recoleta para abajo. Pero ¿recuerdas que nosotros, o sea, Edo quería hacer una pyme de aquello? Cuando, no me acuerdo, en un país centroamericano, habían velado a un tipo arriba de una moto. Sí. Sí. Oh, ¿verdad? Y otro jugando golf. Uno debería poder elegir cómo quieres ser trasladado al cementerio. Sin entorpecer la vida del resto, por supuesto. Si quieres ir como una estatua. Amigo, esa es una empresa fantástica. Imagínate, hacemos un mecanismo para que una persona muerta pueda caminar para atrás como Michael Jackson. ¿Verdad? Y lo pinta. Hacer una especie de wincha. Claro, y lo van tirando atrás de la camioneta y va caminando el muerto. Y además, ¿cuál es el sentido de ir a 20 kilómetros por hora si el muerto ya no ve nada? Va con la tapa cerrada. O sea, me dijeran, no, es que va, la última vez que va a haber Santiago. Ya, te la creo. Pero no, no pasa eso. Entonces, apuren el tránsito y vayan a dejar al caballero ahí. Por las avenidas más transitadas, las calles más congestionadas. Y ahí está, ¿ah? El muertito dando la calle. ¿Y si se muere alguien en la semana? A ti te hablo muerto que te cruzaste hoy día por fin de Costanera Center. Oye, lo bueno sí. Muerto. Guárdenlo para el fin de semana. Lo bueno sí que es la funeraria. Ahora, viste que va a donde va el cajón y atrás va como una van. Y va polarizada. Porque antes uno pasaba y el primer vehículo siempre era los familiares más cercanos. Y ahí iban haciendo puchero, llorando. Ya. Y ya van a la amarga la vida también. Mira, eso es lo otro buen punto. Pero vas feliz por la vida y de repente ves a una tropa, a una caterva de personas. Deprimidas. Deprimidos, tristes. Llorando. Pero ojo, menos... Y lo peor de todo sonándose. Menos los que van en la micro. En la micro esos van haciendo una fiesta. Que van al último. Allá en la cola del... ¡No más cortejos! ¡No más cortejos! ¡Muérete tranquilo! ¡Muérete tranquilo! No, si él se muere tranquilo. Si los que no estamos tranquilos somos los que quedamos vivos en la ciudad. Si seguimos. Porque seguimos pagando los hipotecarios. Oye, yo ayer estaba viendo, antes que continuemos con esto, les quería comentar que ayer tuve dudas respecto a la existencia de Dios. Porque vi un reportaje en la noche. Vi un reportaje de una niña que estaba en un campamento donde las familias no tenían agua. ¿No tenían agua? ¿Scout? No, campamento de vivienda. No tenían agua, no tenían luz, no tenían agua caliente. Más encima el niño era ciego. Y yo decía ya. No. Dios no existe. No. ¿Cómo es posible que permita algo así? O ciego o pobre. Pero las dos cosas al mismo tiempo... Es que libre albedrío. Es que Dios funciona de maneras tan misteriosas. Es como cuando ves en la calle a una mujer de la mano con un tipo muy feo. Yo digo, ahí no existe Dios. O no existe el mundo. ¿Pero cómo vas a comparar la miseria, Oscar, de la... Es la miseria también de elegir un tipo feo. ¿De qué te quejas tú? Yo de nada. ¿Cómo vas a comparar la miseria de una niña que vive en un campamento sin agua, sin luz, que es ciega, que además posee el mal de chacas? De chacas. Imagínate, de chacas. Posee mapuche más encima. Imagínate. Y rubia. Oye, bueno, estamos partiendo este programa. ¿Qué son los mapuches rubios? Eh... Mira... Sí. Debe decir que... Mestizo. Van a dos enormes. No sé qué predomina, pero... Es un mapuche. Un mapuche, ¿eh? Oye, eh... Bueno, partimos el programa. Le contamos a toda la gente que nos escucha la vagualidad que estamos haciendo vía streaming a este programa. Así que si quieren vernos o quieren ver cómo le cuelgan los bocos a Edo, www.loscuarenta.cl. Streaming. ¡Viva el streaming! ¡Uh! Si no quiere venir a dejar comida también, muchas gracias, se los agradecemos. Pero ahora somos más porque están los cabros de audio acá. Ah, sí, somos cinco por lo menos. Ahora somos cinco por lo menos. ¡Seis! ¡Seis! Oye, ¿qué...? El de las cámaras, la persona de las cámaras. ¡Ay! ¿Qué come por dos, amigo? Bueno. Bueno, nos vamos con la primera canción de este programa para darle el puntapié inicial. No, démosle el puntapié a Carlos. Por favor, jefe, dale el puntapié a Carlos. ¡Dámelo tú, dámelo tú! O a Toti, así nos ponemos con el wait. Ya, nos vamos a una pausa comercial. O sea, nos vamos con canción. ¡El mata DJ! ¡El mata DJ!